Es importante regular el apalancamiento financiero de estados y municipios. En ese sentido, lo que tenemos que procesar las entidades federativas cuando nos toque en materia financiera, podemos ubicar que los empréstitos que soliciten estos estados y los municipios tengan prioridad tengan parámetros de comparación y sobre todo bien ubicado que el efecto que puedan tener de acuerdo a su capacidad de endeudamiento vaya dirigido a infraestructura que motive la inversión, que incentive los empleos, que se den tiros de precisión, que informen y transparenten todo el esquema financiero, sobre todo de deuda, para que sea un manejo responsable, serio, visionario, que pueda permitirse transitar un trienio en los municipios, un sexenio en el estado y que sea un instrumento que dentro de este, vamos a decirle, frente nacional, en el sentido del manejo responsable de la deuda, pueda ser benéfico para la ciudadanía. ¡Gracias!